Oye, que onda wey, asi me gusta, ya vamos a entrar wey Que paso wey, yo era esta banda que wey Orale, no, los invito a conmino o no? Esta chido, si Bueno, pues para que vean weyes, que la neta este... Si entreno con estos vatos wey, aca esta el coach ya sabes wey Aca Marianita, bizcocho wey, no? Aca esta su galán wey, osea la neta yo soy el boxer carlones Ya saben que yo aca, tu me pégale y aca no? el volado El de aca de Moneda, Águila y Sol, no? Si, es muy bueno Eso esta chido, no? la neta la banda, mira Ellos son, ella es Marianita, ella pelea profesionalmente Yo no manejo a la mamada weyes, la neta, osea la neta, si o no? Si no, osea acá tenemos santuallero de ella, no? Eso esta chido, eso esta chido Acá el entrenador carnal le dicen, buena onda Y nos pueden dar una demostración, te puedes parar o si? A toda la banda, para que vean que el boxer, la neta no, no es puro choro Osea, que nos enseñes los jugotes, no, no mueves la madre Pues estamos cotorreando, eso es nada mas para la televisión wey Si no, van a decir los niños que quedan Nos puedes enseñar los jugotes, para que enseñen toda la banda Para que se vean, se den cuenta Que no eres de chorizo, si no eres la pura verdura Orale, vaya estas, cuáles son los velos Bueno, no me vas a agarrar tu biche Me vas a amarrar wey, eso no manches Vamos para que se sienta efectivo No, 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 el recto Eso es el recto Codo flexionado Ahí esta, y el cruzado Ah muy bien Para iniciar el boxeo Codo, para el Muay Thai, codo lateral Y rodilla, sujetando, rodilla directa Derecha o izquierda, para Muay Thai, codo rodilla Y patada, por ejemplo, patada la pierna con torsión Tú dale, tú, el hermano no me ibas a fracturar wey Para kickboxing Muay Thai Exactamente Eso esta chido, eso esta chido Para que vean que nuestros amigos de Eduardo sigan en el boxeo No, no es cierto Este, la neta, para que vean aquellos Que es, esta es la onda así Es la pelea Así es como practican ellas, el maestro Para que vean que Esto nada más es una práctica wey No es, es que muchos, muchos también evidentes se revesen Vamos a que le peguen al boxeo A ver cierto que tranza No, no, espérate wey, no Es puro cotorreo Que le peguen No, no, espérate Pues tú ni lo hables wey, espérate Así me gusta Que se avienten un round Que se avienten un round Ahorita le damos a tu señora eh No, no manches No quiero esa llamada wey, ni la vayas a dejar entrar wey No, no sé No le doy unos trastes, verdad No, no, si es que Cállate No le eches más Ni la ropa A ver si has aprendido No, si he aprendido acá Ni ese peguen No, no, si no, agarra con el rodillo wey Se va a pegarle Se va a hacer un pantalón y ya poquiqui Sí, no, no manches Para que vean las, el público La neta ¿Dónde te pueden encontrar hermano? Eh, maestro de, de artes mixtas, mixtas Sí, sí Estamos en Ixtapaluca En la alberca semiolímpica de San Maraventura Y bueno, estoy en diferentes clubs también Se puede mencionar En, en Boxing Pro Aquí, esto, cerquita en, en Alvarte En Cmás, eh, en, en Buenavista Y bueno, también damos clase en el Deportivo del Estado Mayor Allá en Constituyentes Tenemos un grupo ahí, eh, de, eh, de los escoltas que, que van trabajando por ahí También les enseñamos la disciplina y, eh, el enfoque, eh, del arte marcial en general Hay un poco así, muy chingón, güey No, no manches, güey No, espérate, no te voy a provocar Si no este güey, me voy a decir Hay un pinche nocao, güey No, la neta, no, güey A ver, pon ahí efectos, güey Como que se vean con la campana Entonces, oye, pero que más, aparte de las ¿Le decías al comino, no, güey? Así, sí No, este, que peleas profesional Pa' que vean, malditos Que me junto con puro chingón No con puro pendejo, güey A ver Sí, sí Vamos llegando, bueno, en septiembre El 16 de septiembre, exactamente Tuvimos pelea en Brasil Fue una de las peleas más grandes Y es de tu esposa Se puso blanco, mire No, no manches, güey No, no, güey No, tú me separo, güey No, es que Me van a dar un paro para cardíaco, güey En serio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Eso sí me gusta No, no Un respeto a las mujeres, la neta Pues tú, güey, que tanto me ves, güey ¿Qué te gustó? Aguado, güey Aguado Yo también, a los dos, a los dos Ah, no, ya estuvo, güey Ya estuvo, no Pa' que vean, no manches Y luego ganar Eso está chido Para que les digas a todo mundo Como que peleas y todo Así es, pues aparte, bueno Esperamos la revancha Puede ser aquí Y les avisamos Si, aquí lo vamos a hacer público Ya lo dijeron Ya lo dijo Ya lo dijo mi amigo Eduardo Pa' que no ande de acá Te pegamos fecha de la revancha Tú te abastas la bala, güey Y me dijeron, güey Este, pa' que no te pincho Si cuál aquí la vas a hacer, este ¿Cómo se llama? Pública Pública, gracias, ¿no? Por eso es una mujer Si, si, si Si me entiendes, no, ñero Si me entiendes, ñero Que te corrige Si me entiendes, no Si, si, estás bien corregido Vamos a hacer Mira Dechidito Dechidito Exclusivas con el comino Exclusivas con el comino Exclusivas con el comino Y tú qué, a ver, párate, güey O sea, güey, desquitas lo que No, no es cierto, güey No, a ver, este, bueno, sí, sí Tienes razón Este, también El gran maestro, este, Eduardo Ya me aprendí tu nombre, güey Si no, es el comino Me dijo, güey ¿Sabes qué, güey? Tienes que tratarlos bien, güey Porque si no Ya ves como háblase, güey Oye, güey, tienes que tratarlos bien Porque si no, te corro, culero Bueno, ya sabes como hay, o sea Hablase, güey No, la neta Y tú, que eres la que eres la carnea Tú No, te la tiras No, no manches Es bueno, niñero O sea, de qué se trata, perro No, no, aquí, aquí va a haber No, no, ese teléfono tuyo No, pues cuál, güey Si lo dejé en el carro Más a tu favor, eh Gracias, güey El carro de tamaño, güey El carro de tamaño, güey Ya no lo hablas, pa' que ven Cada uno este cabrón Está durada Que, de hecho Que Superman ni que nada, niñero No, güey Yo creo que te puedo saber No, sí, no, sí No, sí, no Y más, si le enseñó a Eduardo No manches, si no, va a noquear Le va a noquear Sí Seguramente, señor Sí, sí, sí El estilo sartén El estilo sartén El estilo sartén Uy, sartenazo Sí, la neta A ver, hermano Tú que nos puedes contar también Porque también quiero decirle a todo público En general a la República Canal Que el Kevin apoya mucho a su Marianita Dinos algo Sí, para ti Acá Vas Vas Pues yo inicié a Las artes marciales Porque No entendía a Mariana Y para poder entenderla Empecé a practicar Y ahora lo he visto como un estilo de vida No compito Pero me gusta A ver, güey, eso no como albur, güey ¿Cómo que no compito, güey? No manches, o sea Sí, no ¿Estás de acuerdo? Pues yo no estoy de acuerdo Pero ahora que lleguemos a la casa No importa Para que vean mujeres Y todos ustedes se hacen las Ay, no, es que nos maltratan los maridos No, para que vean No manches, ya Tú, güey, vamos a dar duro No lleva los pantalones, güey, lleva los güey Eh, sí, ya Sí, mi amor Vues a pelearte por mí No, eso está chido, ñero La neta Eso está chido Está chido Bueno, síguele, síguele Perdón, güey No, ya, güey Si no, güey Si no, güey Te voy a meter una mandrakes ¿Cómo ves? Ya, güey, no manches Ya se pasó, la neta Se trabó ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? No, ya, háblale Y me gustó vivir así, entrenando Exacto Vives una vida mejor Y además es muy divertido ¿Qué onda, güey? 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 No, ya, háblale Vamos a entrenar ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Síguele, güey La neta, hay unos perros que nos están viendo, hacen buen equipo, la neta, hacen buen equipo, contando a mi brother, Eduardo, la neta, de veras, mira, no manches, esta chaparrita, la neta, nos dice si le aventamos en montaña, donde no tiene la basura ahí, donde le quedó ahí, ahí es donde pasa la soja, no manches, no, 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 está bien, está bien, qué bueno, Y hacerlo así, no, 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 si está sucio, acaba de decirle, qué pedo, mira, así los guamazos, no, no, si así, mira, no, no, si no me quito, me pasa lo del perico, güey, neta, carnal, en serio, güey, así sabe pelear, amiga, de verdad, en buena onda, me siento muy feliz que estén aquí, para que vean que, ay, porque dicen, es que el boxer no tiene amigos, que acá, la neta, la neta, yo, pues no peleo, güey, o sea, la neta, yo no voy a las grandes, me entreno a su vieja, sí, me entreno a mi vieja, ya sabes, órale, bueno, acá, ya sabes, pero también ya pasando a tu novia, porque quiero que dan claro, hermanos, es, aquí, es la pareja, yo acá, la estoy abrazando, no, 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 un respeto, tú, la neta, nos has dicho, que peleas, sí, sí, peleo, nos puedes dar una demostración, no, 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 esa madre era a mí, la neta, porque, a ver, a ver, a ver, a ver, boxer, a ver, Ella si sabe wey Calientale, calientale Fíjate como entrena Fíjate como entrena Calienta tu jefa, tu señora No, tambien la jefa Si, no, si Si, calienta, calienta Calienta, calienta Yo ya estoy motivado Ropa, zapatos No se la pasa en puro credito el celular No machi, ya se fue todo Ahí esta la motivación Todo el buen fin El buen fin El buen fin Ya sabes que es puro endaño Bancarrota Bancarrota, Chile A ver vamos, ella si me conoce dijo Lolo Boxer Acá nomas se quedaba así, no, si, si Esta bien wey Acá si me dijo, no, si wey Yo soy Lolo wey, mira te voy a enseñar así Acá, acá, acá y el volado El Lope, ya sabes no Pero bueno es una dimosión, no me vas a hablar de la madre Pero así, como le diste suerte No, si me motivé Si, ya entra en calor wey Sale, bueno aquí en la guardia Exacto, vamos a intentar hacer un golpe Sale, cubre, cubre Cubre aquí, exacto, golpe Ni siquiera los viste los golpes No machi, no los veo wey, es tan rápido Normal, perdón, tan rápida No machi, yo no estaba así Imagínate, me estás haciendo Mómala wey Si o no, Leandro Sigamos, sigamos Es que ya me estaba gustando Si o no wey Ya te enojaste wey A ver enséñalo mal, oye no manches Que entrenamiento tienes eh Bueno ahora vamos a intentar cubrir una patada Igual como te enseñe el profesor Aquí, con una rodilla Sale, aquí Ahora, patadas, trata de cubrir igual patadas en frente Así, ahí como No machi, no machi No, es rápida Agarro la pierna y ahora Ya hasta ahí llegaste Si o no wey, no machi Me cae wey, la estoy calando wey No si te va ahí pero gacho No te portes bien wey Por eso ya no se quiere casar Ahora te cansamos wey No mames wey No ya, en serio En serio, pero no machi Sí o no A ver sígale, sígale, ya me motivó wey Ya me motivó No, para que veas que sí Ah, yo te voy a hacer un gancho Un gancho así, eso Un gancho, exacto Ahora un upper, eso Un upper, eso Eso, eso No machi No machi Ya soy feliz wey Ya soy feliz wey No machi, oye no machi Yo te he hecho toda la banda Que la netañera, en buena onda Si peleaste No machi, si uno quisiera hacer Que bueno que Wey, neta wey Por las buenas casas wey En buena onda Porque donde no llegues El chido es el gancho wey Sí, sí, sí Fíjate lo que dijo ¿Qué le faltó a tu mujer? ¿Se te acostó en buen fin? Imagínate wey Imagínate wey, tú una peda No, no, no Por ahí dicen No, es que me tomo una caguama Porque es el equivalente de un bistec No machi, si yo te tomo un equivalente de un mandrake wey Neta me No, no, pero también tiene su beneficio No, sí Por ejemplo, en el trabajo Nadie me desroba mi tope Ah no, eso está chido Propiedad de Mariana No, me cree que sí No tocar propiedad de Mariana Sí, no, ya Puta, donde lo hablas Y se oye el click Ya está ella encima Me va a salir mi mano por el tope Así, pa, como la alematriz Si vieron la película de alematriz Así wey No mames wey ¿Sí o no? Sí Pero nada más demostración Porque ella es la que ha peleado Y para que vean Yo soy el boxer Yo soy el boxer De verdad Este... Ella ha peleado profesionalmente También aquí Eduardo Y aquí mi cuate es el que La motiva Y qué bonito Qué bonito la verdad Yo siento niera Que sí se va a la casa Pero más adelante Todavía no, no manches Todavía no Todavía muchos tofeos Queremos muchos tofeos Queremos muchos tofeos Queremos muchos tofeos Queremos muchos tofeos aquí Vamos a cerrar En segundo de raza En segundo de raza Ah sí, vamos a ver Si no manches Si no vamos a estar en esquina Si no vamos a estar en esquina Yo sabes que Marianita No hace bien que te conviene Vente conmigo No, no es cierto La verdad ya Se ve que te es muy fiel La neta Nievo Es muy fiel La verdad La verdad que sí Y qué buen equipo hacen ustedes La verdad Qué bueno en la vida No manches wey Cuando te la hagan de pedo ¿Qué wey? ¿Cuál es Marianita? Fíjale 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 Donde le pegue wey Puta se me va y le manda Se me va y le manda Y dice no pues no manches Pero con un soplido No manches Esto es el tamaño de mi señora Chapanes No manches wey Donde me alcance un mandrake Donde me alcance un mandrake wey Puta ni me van a contar hasta 30, 50, 100 wey Y no voy a reaccionar wey Hasta los putas reacciona A ver cómo es Entonces primero las manos Intenta Ajá Primero la izquierda Luego la derecha La izquierda Manos y pies Ahora las patadas Exacto Patadas Intenta patadas A ver tú que eres muy La verdad se lo voy a decir mujeres Para que vean que no Aquí se le pone a las mujeres Tú que eres bien chingona la neta A ver No te voy a pegar Pero a ver Te va a ver cierto que los esquivas De donde es mi boxeo Ajá No te voy a pegar la neta Hacia para atrás Hacia para atrás No no ya ves cómo se ponen wey Hábele perdón Si o no wey Hábele perdón Si o no wey Cuando le quieras dar un wey Espérate wey Si o no Espérate wey Vienes sudoroso wey No hazte para allá A ver así 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 Ajá Ah muy bien Entonces así Si Cabeceo Ajá No manches wey Para que vean wey Es que Tenemos talento acá Eduardo No manches Ya viste wey Solo hace falta apoyarlo ¿Apoyarlo? Si no manches Si que me apoyen wey Pues nadie me pela wey No manches No manches Con pinche panza de cervecero wey No manches No te confieses No te confieses Yo voy a entrenar con nosotros del boxeo Ya ya mira para que vean wey Ya voy a entrenar ¿En dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A ver Hasta ya En Ixtapaluca En Ixtapaluca En Ixtapaluca Y aquí a donde estás ahorita Y aquí en el Boxing Pro En Arbate Ahí también Ahí están súper bien Estelaciones Tenemos rim Tenemos costales Todo para que te entiendes Bien Para profesionales Para que vean Ok Dicen que pinche boxeo no me hace nada No manches Dos semanas de entrenamiento Y mira El desayuno de la mañana Y la cena de la noche Mira para que veas Como ya está tan Tan delgadita Lo voy a decir en la buena onda Para que vean Si la neta Aparte de que es peleadora De artes mixtas Es artes marciales Artes marciales Perdón No manches ¿Por qué no me dices wey? Artes marciales Y es que haces Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay Thai La neta para que vean Que la próxima pelea Ya la calé ahorita Vamos para que vean Otra demostración No te voy a pegar No porque donde me pegue Un mandrake A ver mejor ora tu esquiva Ora tu esquiva Ora tu esquiva Si ora tu esquiva Ora tu esquiva Yo ya esquive Te la pongo en la camilla atrás Ponga la camilla atrás Kevin te agarra Kevin te agarra Tu que te metes perro Espérate Sale sale ¿Listo? Preparado A ver si te da A ver Preparado Órale Órale Eso 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 Bien Eso Venga Venga Eso Eso Venga Eso Eso Bien Ahí si me entra Para que vean Pero no Síganle Para que vean Que si esta bien preparada Por Eduardo Y motivada Por Akman Mi amor Pégale Para que se vea ese perro Lo que es chido A ver Exactamente Ya lo dijo Eduardo Para que vean Que ella es su próxima pelea La vas a anunciar aquí Claro Igual aquí Eduardo Igual también tu esposa Como pelea Porque la esperamos La vamos a esperar aquí a Sandy ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? A ver vamos a calarla otra vez Ya no manches Ya me gustó Wey Para que vean Para que vean Échale No 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 le des Este Motivante Si amor Los codos Pégale ese wey Para que sepa Que caiga No No manches Para que vean Te estamos calando Para que todo el mundo te vea Y sepan De que calidad eres No No Nada mas yo Todas las mujeres Debemos de tener siempre Ese ímpetu De querer Osea Hacernos fuertes Porque ahorita Como están las cosas La verdad es que Que no hay lugar seguro Entonces siempre hay que tener Esa Esa motivación De poder defenderte De poder salir a la calle segura Y decir bueno Aunque no traiga nada Pero bueno Voy a saber defenderme Cualquier persona que Me quiera hacer mal Yo voy a poder defenderme Y aunque sea correr Lo mas que pueda Osea si viene algo del metro Un hueco te queda acá Si Si no a donde sea Es que generalmente Tenemos la idea de que Las mujeres no Somos delicadas Que no podemos No Pues ya con esto Que andamos en la calle Así en la mesa Y a veces si Nos somos distraídas Pero no quiere decir Que todo el tiempo Somos mujeres débiles Exacto Osea Nosotros tenemos la ventaja De que bueno Tenemos dos manos Dos pies Somos como cualquier otro humano Como un hombre Entonces nosotros podemos igual Hacer lo mismo Defendernos Tratar de ser personas fuertes En todos los aspectos No solamente en el aspecto Físico Exacto El aspecto mental Todos tenemos la oportunidad De ser fuertes Y bueno pues no hay mejor manera Que pues practicando Haciendo este tipo de arte marcial Exacto Para pues obviamente saber defendernos Oye Podrías poner Ulises Esa que El cronista O el que Claro De las peleas Para que ahorita Para que no se ha traído O sea Porque piensan Que Marianita Es campeón Ya caiga No 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 El boxer también se defiende Ah no Pues gracias Se defiende No gracias Me caiga Por el equipo No en serio En serio En buena onda Hermano en serio En que buena onda Me da mucho gusto Tendernos aquí En el programa también Igual boxer No manches Es que ya velo wey Pinche pecho de acero wey Pégale wey Pégale wey No lo sé Yo nomas pinche cayo De la andadera Ya saben no La verdad Ahorita nos voy a poner eso Para que nos des otra demostración Porque está muy chido Y ahorita me paso Con el maestro también Que nos dé una demostración Y acá mi hermano El motivante en buena onda Dice que no pelea Pero si era de saber Otros meternos mandraki Si claro Claro También le vas a pasar a lo varido wey Pues Kevin No manches Oye wey pinche boxer Tu viste salón Al Kevin Pues no mames Estaba como pinche pecho parado A la cámara No la neta Si claro claro Ahorita pones el ese gringo Que anuncia no Si Pasa échalo de una vez Si lo tienes de una vez De una vez De una vez De una vez ¿Cómo va el Izzy? En un tiro se ve todo Te voy a hablar si se puede Exacto Le voy a hablar si se puede Hay tiro Hay tiro Hay tiro Hay tiro 4 puntos para el bóxer, 10 puntos para Mariana No, en serio, no le dices oportunidad al bóxer Imagínate, no Ya tuviste 4 puntos 4, pues ya es algo, es algo Eso sí está muy bueno, ahorita nos van a poner eso Pero mientras nos avisas cuando lo tome ya lo tengas Ahí está, cámara We are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling Contra Mariana The lightweight championship of the world Eso, calentando ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? I'm ready, I'm ready ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Deja la letra cuando grita esta caleta que no la viene ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No, no, no! ¡Tú, sí la bomba! ¡Tú, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te les abralo la campana! ¡Suscríbete! ¡Tu esposa! ¡Mi esposa! No, para que vean No, no manches, no Ahorita no Ahorita no Porque estoy luchando No, manches No lo haga el compañero ¡No, no! Mejor le contesto Mejor le contesto Mejor le contesto No manches Déjala esa corrida, la de que anuncia cuando dice, ah, esa, déjala, porque ya me estoy motivando aquí con nuestros compañeros. ¡Ahora va con el maestro! ¡Ahora va con el maestro! ¡No manches! ¡No, veniente con el maestro! ¡Ya está en el suelo! ¡Por la heavyweight championship of the world! ¡Aaah! ¡El boxeo! ¡Are you ready? ¡En el boxeo! ¡En el boxeo! ¡Dios venígame! Que no me vea locale el juego. ¡Acción! ¡Ahí va! ¡Ya mamá hechice! ¡No bueno! ¡Ah, pues ya no puedo hacer nada! ¡Dámalo aquí! ¡Fuera! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga Ponceo! ¡Que sea uno! No, no, no. Ahí está, caer. Está caer. Macho, espérate, güey. No, no, macho. Ya va a ir a chier. ¿Qué traes, amigo? Eso. Aunque sea uno dulce. Eso. Bien, bien, bien. Y así los esquivó, güey. Y ya fue el tenis, güey. Te salió la camada. Ya, ya, ya. Esto es un aplauso para todos. Un aplauso. Un aplauso. Andras. No, no, no macho, güey, ya te metes para la parte. Ya ves que es fácil. Y para Marianita. Un aplauso. Ya tiene que pasar a ver si esto. A ver si es cierto, Kevin. A ver si es cierto, Kevin. Deja, Kevin. Tú puedes. ¿Qué me duraron, querido público? ¿Qué me duraron? ¿Qué me duraron ya? Yo soy de Marianita, sí, pero yo soy de Romero, caray, este es el... Cuidado, hermano, hermano. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo? No, Mariana. No, Mariana, yo me di una... ¿Ya? Yo me di una... No, sí, wey. Yo me di una cátedra de la Mariana. Y a mí me dice, ¿por qué no me di? No, no, porque no me di. No, no, porque no me di. Nada, nada, pero que no me dice que ya la guy... ¿La hija? No, Jaime. Yo seguí a Es Bros de atualla. Sí, Mariana, perro. Sáqueselo. Aventábamos la atualla, así, cierto, hermano. Todavía estoy a tu cámara pues yo sé que el ochino de головos. Pero no, murio ahí. No, porque... En otra esquina, Kevin. y ah y y y y y y y y esto fue de práctica la neta quiero decirles este a todo el público en general que la verdad en pelear arriba de un ring no es fácil esto no más puede para que vean porque muchos dicen que si son maestros que lo demuestran échenle agua no es que no es un tanque no en serio yo se lo digo a todo el mundo para que vean que marianita el eduardo y kevin no son de caricatura y son en serio pelean en serio para que no mames pinche boxe nomas trajiste a puro pinche acá pura baba no weyes esto es práctica imagínate que no esperate no macho ya se la voy a poner blanco otro tanque soy tu padre imagínate así me va a decir mi mujer yo soy tu padre si o no no es que para que vean esto fue este para que demostraron ellos esto fue una práctica perdón fue una práctica no sé nos demostró eduardo este marianita que que la verdad en un tiro si está cayó y agarrarlo como disciplina verdadera agarrarlo como disciplina porque todos los coñeros agarran ya se meten a la esquina ya me siento chingón wey y voy a esa perra a ver como empezaste estabas en el espejo a cada rato te veías no en el espejo me veías sabes como alternabas mano tu te acuerdas pegándola a las veces wey pegándola a las veces wey si pegándola a las veces wey a ver como te llamo si yo me acerque humildemente como nos acercamos me llamo boxer y kevin me dijo no mames pinche wey mira yo conozco un mayro que la neta wey si te va a entrenar chido es mas mi mujer wey te va a agarrar de pinche costal wey de práctica wey para que te corta para que te exigui le dije a kevin no me quieras tanto wey y me dijo se bueno wey es que mi mujer necesita un wey como tu para agarrarlo a mandrakes wey que aguante ya estas cuidando por tu mujer si si no 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 manches esta confirmado que aguantas aguanto ok público en general la neta mis respetos a eduardo a kevin a mariana porque ella pelea en serio y tambien mi carnal pega en serio la neta mira esto fue una esta es una demostracion esta es una demostracion hermano esta es una demostracion y la verdad jamas quisiera ser tu rival por eso yo siempre digo cuando sube uno al ring no sabes si vas a bajar aparte una dos la verdad cuando te subes no manches imaginate si fue una practica ahorita con ustedes que putazo nos meterías hermano hay que entrenar de verdad hay que entrenar en serio porque muchos wey ya ya me siento bruce lee la foto la foto de muta no wey para que vean la foto si se fue de acá la foto ahorita nos sacamos la foto y tenemos tu tu celular no este Ulises cámara la foto para que puro campeón pero chingón son los manches porque luego me decían pinche boxer se me hace wey se me hace wey que no tienes amigos que si se rifen wey ahi estan wey cualquier pedo orale wey no mas que ellos pelean profesionalmente arreglamos la pelea aqui wey no pinches peleas callejeras wey no wey de esos de que esos tiempos se acabaron esos tiempos se acabaron wey ya no nada wey todo bien pagado todo bien pagado aqui arreglamos aqui hablamos con este Oscar ay perdon Eduardo tambien mareada y con Jose Maledi que el va a decir ah si vale wey van a arreglar la pelea y aqui con el boxe y yo hasta la camara y el Kevin no manches pinche boxer si no puede mi mujer wey te avientas tu no wey mejor te avientas tu wey si no manches wey hacemos cambio wey hacemos cambio wey no la neta en buena onda yo se lo digo a todo el publico en general en buena onda ellos si pelean de verdad y ahorita que fue nada mas la neta mi hermano mis respetos si sabes es muy rapido yo vi y tambien no no manches wey me hice bolita con las cochinillas wey dije no y todavia ahora me pinche perro ahora me gustabas neta ellos si pelean en serio de verdad mis respetos todo deporte este que tomen hay que tener disciplina digan no a las drogas y si al deporte porque el deporte hermanos es lo mas chido y lo mas sano cierto o no si claro que si si cualquier deporte la verdad es que una cosa es nuestra disciplina las artes marciales pero el deporte en general es beneficioso siempre cualquier deporte que tomes como una disciplina como algo como salud es precisamente eso un cuerpo sano en mente sana exactamente las artes marciales una pequeña diferencia que aparte tienen es que te da esa confianza de poderte enfrentar a alguien ese es la el plus digamos de las artes marciales las artes marciales son para todos pero no todos son para las artes marciales ya cuando te dedicas en serio pues no todo el mundo aguanta el entrenamiento previo para poder subir a un ring es difícil es mas difícil entrenar para poder subirte al ring y poder bajar del ring de la mejor de las maneras si no te subes bien entrenado al ring es donde probablemente no bajes puedes bajar como yo voy a puro putazo aquí me hicieron bola se hiciste que estabas en balderas no mames se hiciste que estabas en balderas si no mames neta en el crucero 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 neta para que vean que esta mujer hermosa este entrena de verdad se ve se ve el entrenamiento de aca muchas horas no pues es que asi es hermano es que hay muchos que se meten en la gimnasia si quieren romper a los hijos afuera nooo y de verdad yo les aliento tambien a que si son mujeres bueno no solamente si son mujeres pero que realmente si van a practicar algo de contacto sean constantes tengan bien en cuenta que si no tienen un cuerpo sano no la verdad es que no va a funcionar del todo bien osea tienes que dejar de tomar de fumar osea comer a tus horas osea dormir bien este tipo de cosas a lo mejor uno siente que no hacen la diferencia pero la verdad es que ya después de un rato practicando hacen muchisimo la diferencia si no es que toda la diferencia mantenerte bien eh fisicamente y mentalmente eso es lo que hace realmente la diferencia y tambien a los jóvenes que no duden en tener este tipo de actividades para ustedes para que puedan mejorar su vida y de mucho imitar tambien a los papas porque los papas son o los que los apoyan o los que los desalientan los desalientan digo la verdad como lo mencionamos las artes marciales son para todos pero no todos son para las artes marciales pero también tiene mucho que ver el apoyo que hay detras por ejemplo si Kevin no apoyara tanto a Mariana tal vez Mariana estuviera no nada mas preocupándose por su entrenamiento sino por lo que lo que diria Kevin si le apoya como tiene ese apoyo ella se puede enfocar completamente a entrenar sabe que el en cualquier momento el va a estar ahí exacto para apoyarlo para estar con él lo mismo hacen los papas lo mismo hacen los hermanos hace un vehículo familiar en el deporte y en esto que es tan hermoso como las artes marciales que va mas allá de solamente sudar nos lleva a convivir a convivir entre todos no les digo yo hacer una familia porque es complicado el concepto de familia es complicado pero si hacemos muy buenos amigos amigos de verdad que te ayudan y están ahí para apoyarte eso esta muy chido y es muy divertido y es muy divertido y es muy divertido y es muy divertido si hay muchos que dicen ah no me gano ya nos vamos a vamos a un corte vamos a un corte regresamos con ustedes va vámonos para que vean que ellos si se la rifan chido oye la neta carnal muy rápido eh fíjate muy rápido tú también mi reña muy rápido muy rápido da una demostración antes de que no damos el corte pon esa canción de Rocky Balboa un poco de tigre va un poco de tigre se la destruyó echarle demostraciones de todo a cerrar el ¡Uy! ya te van a romper la tanda ya vives voy a romper la mesa oye que chicos de verdad que muy chido ustedes que buena onda, de verdad amigos, que rápidos, no manches, de verdad, ahí se ve, ahí se ve el entrenamiento, el amor que le tienes a tu novia, a tu señora carnal, sea su mujer esto no es lo mío, voy quemándose los frijoles, oye que rápido eres, porque vi la demostración aquí en los monitores, que rápido eres para pelear, digamos Marianita, porque yo estaba viendo como el boxeo se hizo como cochinita, que no manches, el wey ya no supo ni que onda, yo te vi en el monitor, dije que bárbaro este canijo, no manches, eres rápido carnal, muy rápido, dijo la neta yo no te lo digo en vivo, aquí en vivo, en directo y a todo color, que la verdad no quisiera ser tu rival, ni tampoco tuyo, ni tampoco tuyo hermano, todo deporte yo lo respeto, antemano lo respeto, porque todo tiene que llevar una disciplina y tu lo sabes, todo tiene que llevar una disciplina, ella es muy rápida, de verdad que rápida, yo estaba viendo ahí en los monitores, de verdad, de verdad, que amor se tienen tú y este Kevin, de verdad, yo les veo futuro, pero bien cañón a los dos, bien cañón, Eduardo, este, si Eduardo, Eduardo, si es que se me va la onda, pues es que, Eduardo, ya me gustaría ver a esta Sandy, que viniera la próxima vez, para hacer este, pública sus peleas tuyas, la de tu esposa, la de esta, Mariana, y Kevin, que es el que, ay mi amor, la toalla, el agua, escúpeme la bandeja, trae la bandeja, baboso, estás viendo, como vende ahí, está muy chido, no, está muy chido, sí, aquí en exclusiva con el comida, presentamos todas nuestras peleas, ok, va a ser, ya lo van a hacer, este, derecho, todas sus peleas que vayan a, las vamos a aquí transmitir, puedes traer tus peleas, de las que hayas tenido adelante, y aquí las vamos a anunciar, las próximas peleas que tengas tú, tú, tu esposa, y acá contigo, ay sí, mi amor, te amo, te adoro, ya sabe, ¿no? Sí, mi hermano, entonces, ¿qué, nos vamos a un corte y regresamos, o todavía nos aguantamos? Pues ya la despedida de ellos, ajá, ok, bueno, lugar de entrenamiento, donde estamos, sí, puedes decir, este, lugar de entrenamiento, sí, primero que nada, muchísimas gracias, no, 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 por la invitación, de verdad, eh, hace falta, eh, medios como este que ayuden a difundir el deporte de contacto, gracias, David, ya está, vamos a conocer, gracias a David, que él es el que da fe y legalidad a todos sus juegos, nada, no es cierto, es el mero patrón de aquí. Muchísimas gracias, de verdad, eh, a todo el equipo, porque nos ha tratado muy bien, eh, esto ha sido parte de todo, pues muy divertido, y, y, muchísimas gracias, eh, por una, un espacio más para la difusión de las artes marciales, nosotros nos encontramos en el deportivo, eh, ahí en la alberca de San Buenaventura, en Ixtapaluca, ahí estamos martes, jueves y sábados, eh, por las tardes y por las mañanas, estamos aquí cerca de Narvarte, eh, en el Boxing Pro, eh, estamos en CEMAS, un club deportivo, ahí también impartimos clases de kickboxing, de boxeo, estamos para servirles, y, pues, muchísimas gracias, comino. No, 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 ¿de qué, de qué, mi hermano, de qué? Algo, dime, 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 dime. Sí, no, muchísimas gracias. No, de qué, de qué, mi hermano, no agradezcas, vamos a difundir todas sus peleas, aquí, Marianita, algo que quieras agregar, mi reina. Eh, bueno, pues, invitar a todos, en particular a las chicas, a que vayan a practicar un deporte como este, para que aprendan a defenderse, y, bueno, también para combatir estas cuestiones de obesidad, y para mantenerse sano, ¿no? También. Ok, algo que quieras agregar, mi hermanito, porque, pues, no has hablado mucho, y hasta me duele el oído. Solo quiero comentar que es muy divertido, eh, no hay por qué temerle, siempre y cuando se entrene mucho, y lo podemos disfrutar todos. Y amo mucho a esta Mariana, ¿no? Y amo mucho a Mariana. ¡Eso! Ya lo dijo, ya lo dijo. Pues, ¿qué les parece? Ellos son el grupo de artes, este, marciales. Pues, esto fue, bueno, sigamos el show del comino, nos vamos a un corte, y regresamos para hablar de Te hace falta ver más boxe. ¡Venga, y vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!